Fernando Rodríguez Larraín visitó las obras de recuperación, habilitación y remodelación de las áreas verdes en distintos puntos del sector urbano de la Comuna Parque, para que la comunidad pueda aprovechar estos espacios. Hay que señalar que la superficie de áreas verdes que el municipio administra es de un total de 17.000 metros cuadrados, agregándose a este total más de 2.500 metros cuadrados más en los sectores poblacionales, y así igualar la cantidad de áreas verdes que tiene el balneario en comparación a este sector. Estos proyectos son un diseño que se ha realizado en conjunto con el Club de Jardines, que hace un tiempo que estamos trabajando juntos, y básicamente consiste en árboles, en este sector en especial van palmas chilenas, para dar la continuidad a lo que ha sido el proyecto de Santa Teresa, quillalles, eucaliptus rojo, y algunas ornamentales como agapantos, salvias y penicetum, para seguir también con el jardín que se desarrolló en el consultorio. Es así como el jefe de Ilicio visitó en compañía de la directora de Aseo y Ornato, las áreas verdes cercanas a la población, los eucaliptus, en Calle Los Prados, con Avenida Santa Teresa de los Andes, y el área a un costado del consultorio de la Comuna Parque. Esto obedece a un programa que hemos querido nosotros promocionar fuertemente, porque sabemos que la cantidad de áreas verdes está directamente relacionada con la calidad de vida de nuestros vecinos. Por eso también esto lo estamos desarrollando también en la zona rural, donde tenemos un proyecto que está en proceso de adjudicación en la Plaza del Convento, que esperamos que prontamente también poder verlo consolidado. La primera de ellas está trabajando en 725 metros cuadrados. Donde se construyen senderos delimitados con solerilla, plantando especies tales como quillalles, eucaliptus rojos, estipa y penicitum. Además, en esta área se instalarán cuatro escaños y papeleros más y un juego infantil. Palmas chilenas, quillalles, eucaliptus rojos, dentro de lo que son árboles de mayor tamaño. Y además van penicetum, agapantos, salvias, van también coirón chileno. Y eso es como básicamente lo que son especies vegetales. Además, en ambas va a mobiliar urbano, corresponde a escaños y papeleros. Y en la Plaza de los Prados va a un juego infantil para los niños que viven en ese sector. El segundo proyecto en ejecución es la construcción que se realiza a un costado del consultorio en la población La Hornilla. En ese sector se trabaja en 1.493 metros cuadrados. Haciendo un sendero peatonal delimitado con solerilla y sus especies vegetales serán palmas chilenas, quillalles, agapantos, salviazul, penicitum, colas de zorro y en la pendiente se plantarán docas. Asimismo, se instalarán cinco escaños y papeleros. Estas obras de recuperación de sitios eriazos se realizarán con inversión municipal, alcanzando un monto de 18 millones de pesos. ¡Gracias!